Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross De nuevo, disculpadme por la inactividad de los últimos días Tengo intención de hacer un vídeo simplemente hablando sobre mis cosas Me apetece desahogarme un poquito, no sé cuándo lo subiré O si lo subiré, realmente quizá lo grabo y al final no lo acabo subiendo Pero sin más, voy a intentar volver a la normalidad He estado pasando unos días bastante malos Pero intentamos, repito, volver a la asiduidad a los vídeos diarios Tanto de 7 Deadly Sins Grand Cross como de Naruto Blazing Así que gente, vamos a empezar con el vídeo de novedades de 7 Deadly Sins Grand Cross Entre ellas, esto nuevo, la Reverse Stage, la historia reversa O no sé cómo lo han llamado en castellano, ahora lo veremos Pero al fin y al cabo, una historia en la cual tenemos que hacer Propiamente dicho, la historia desde el lado de los villanos Algo que me han mencionado que es extremadamente complicado Pero merece la pena por las recompensas que estáis viendo por ahí arriba Lo que sí que tengo la duda es de si se puede resetear esto en algún momento O se irá reseteando con el tiempo Como por ejemplo hace la Training Cave cada 5 días O hace el Guild Boss cada semana, etc Porque al fin y al cabo las recompensas son muy interesantes Y sinceramente me dolería bastante que solo se pudiesen conseguir una vez Aunque según lo que me han dicho De que en este juego los tickets de la parte 2 de SSR Que ahora hablaremos también sobre ello Son muy escasos Entiendo que esto no se va a resetear nunca Y que una vez los consigamos, pues mira, es Frenchat Pero bueno, sin más, Reverse Stage, insisto Tenemos que enfrentarnos a los rivales Bueno, tenemos que enfrentarnos a la historia Con nuestros propios personajes Pero están obligados a ser los que nos enseñen Que ahora lo vamos a ver Así que sin más, capín Te doy la bienvenida a los escenarios inversos Una vez le doy un libro, no me interesa Esto al fin y al cabo pensaba que me iban a hacer un pequeño tutorial Pero como siempre, pues bueno De nuevo, esto personalmente no me parece mal Porque sabéis que me gusta mucho que le metan como historia Que le metan como olore a esto Pero al fin y al cabo aquí lo tenemos Estas son las aldeas que hemos visitado en tus aventuras Toca una ciudad para ver que escenarios memorables Y selecciona uno Pongamos rumbo a una aldea Vale, me van a hacer un tutorial, ¿no? Vale, perfecto La primera Que en este caso sería entrar Y vamos a ver que es lo que nos encontramos por aquí ¿Te acuerdas de Dion y Twigo? Bueno, por supuesto que me acuerdo Ahora verás el escenario y la historia A través de los ojos de quienes fueron tus enemigos Perfecto, vale Y estás obligado a utilizar estos dos En cada escenario necesitarás tal Y tienes tres estrellas Vale, ¿cómo se rellenan estas estrellas? Puedes obtener estrellas al completar misiones de escenarios Puedes acumular hasta tres estrellas Esfuércate para conseguirlas todas Vale, perfecto Esto es lo que estábamos viendo en la interfaz principal De lo que podemos ir consiguiendo Disculpadme un segundo que creo que están llamando la puerta ¡He volvido, mi gente! Pero bueno, insisto Vamos a saber para qué sirven las estrellas Obviamente ya sabemos qué podemos conseguir Pero... Ahí está No sé, nos dicen consiguiendo estrellitas Vamos a conseguir las recompensas Pedido en la parte superior Muestran las estrellas que os he tenido hasta el momento Aquí puedo ver las estrellas Tratar de recibir mejores recompensas Lo que me llama la atención Es que entiendo que podremos elegir lo que nosotros queramos ¿No? O sea, yo ahora mismo he elegido Vernia, ¿no? Porque me la han puesto para el tutorial Pero yo me puedo ir aquí Y hacer cualquiera de las stage Parece que sí Oye, pues esto está muy bien Puedes ir mejorándote los equipos como tú quieras E ir haciéndolo poquito a poquito De hecho, quizá incluso priorizar Lo que os recomendaría, obviamente Sería mirar qué personajes se repiten más E ir mejorando esos personajes Obviamente, creo que esto es de sentido común Pero por si acaso alguien no lo había pensado Pues mira, os lo digo ya desde aquí También entiendo que conforme vayamos acercándonos a stage Más avanzadas Como que será más complicado O serán todas iguales Vamos a meternos, por ejemplo, en Vernia Y vamos a ver lo que nos piden exactamente ¿Cuál tipo de gema que hace favor? No, 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 no te dicen nada más A ver Si nos ponen algo Ya os digo, tengo curiosidad Vamos a ver la pequeña historia Porque Tengo curiosidad que pasa por aquí Bueno, esto Esto yo creo que no lo vamos a ver Y vamos a verlo Pero yo creo que no lo vamos a ver En fin, vamos a ver A ver qué nos piden A ver si sale algo distinto A ver si sale alguna interfaz Es que lo de las tres estrellas Realmente no tengo muy claro Qué es lo que es Ah, mira, aquí está Supera con una clase de combate 36.000 o superior Casi Eh, supera sin que nadie muera Esto quizá en algunos casos sea complicado Y supera solo en ocho turnos Pero ya os digo Este tipo de misiones me gustan un montón Así que le iremos dando caña No sé si lo que No sé si os iré trayendo vídeos de esto Porque sinceramente no sé qué voy a hacer Si Incluso si me lo voy a poder pasar Pero de nuevo lo que sí que os traeré Muy posiblemente sea un vídeo Hablando de las mejores unidades Para ir subiendo Para conseguir las máximas estrellas posibles Insisto, a las que dar prioridad Pero esto es tan sencillo Como que cada uno se vaya metiendo En las stages Y vaya contando Cuáles son los personajes Que le piden en cada una de ellas Así que, insisto Echadle un ojo E ir subiendo los personajes poco a poco Porque las recompensas son muy Pero que muy interesantes Tenemos 15 diamantes Que no son la gran cosa tampoco Pero al fin y al cabo Son 3 tickets de la parte 2 de SSR Que es de lo que vamos a hablar ahora Ya han metido estos dos nuevos banners Realmente Porque aquí tendríamos Los tickets de la parte Bueno, los tickets no El banner de la parte 1 Banner de la parte 1 En el cual vamos a poder tirar Un single diario cada día Como siempre Con la visualización Perdón De un anuncio Y aparte También nos ha metido Esta parte 2 Parte 2 En la cual También nos van a ir cambiando Diariamente Como estáis viendo por aquí Cada 24 horas Bueno, realmente ahora mismo Cada 19 Pero bueno, ya me entendéis Cada 24 horas Nos van a ir cambiando Los personajes que están Featured diariamente Es que si nos metemos aquí En probabilidades Veremos que hay algunos personajes Que tienen una probabilidad Más alta de aparecer De nuevo También recomiendo No gastad los tickets No gastéis los tickets No los uséis Por favor Los tickets de la parte 2 ¿Por qué? Porque ahora mismo Los personajes que aparecen Son muy escasos Y no son la gran cosa Hay algunos obviamente Que son muy decentes Véase el Demon Meliodas El Demon Meliodas Blue El Scanner Verde Pero también es cierto Que faltan muchísimos Por hacer Muchísimos Por aparecer Perdón Muchísimos muy importantes Entre ellos Uno de los personajes Que han entrado hoy al juego Del cual hablaremos Un poquito más adelante Pero al fin y al cabo Faltan muchísimos personajes Por aparecer Así que no tiréis Falta Zeldris Faltan Yo que sé El King Falta el otro King Gordo Faltan Una barbaridad De Dieri La Dieri Gente El Starosa No tiréis De verdad No tiréis Porque os vais a arrepentir Guardad los tickets De la parte 2 Porque insisto Según me he mencionado Es algo súper escaso Es un bien súper escaso Aunque sí que es cierto Que si os falta Alguno de estos Que queráis Sí o sí Pues bueno Con los tickets De la parte 2 Que vayáis consiguiendo De aquí A que vayan metiendo personajes Realmente es la mejor oportunidad Para sacarlos Porque obviamente Conforme vayan saliendo personajes Menos probabilidad Habrá de sacar Cada uno de ellos Por separado Ya me entendéis Así que nada Sin más No tiréis los tickets De la parte 2 Esa sería simplemente Mi recomendación Y ahora diariamente Vamos a tener Un banner En el cual vamos a tener Más probabilidad De conseguir unos personajes U otros En este caso La parte 1 Jericho, Houser Y Elizabeth Verde Y luego en la parte 2 Tendríamos al Demon Blumeli A la Elijoca Azul Curioso Y tendríamos también A la Dian Luchadora Esto no hay ningún tipo De rate up extra En el sentido de que No hay steps No hay nada Simplemente tendríamos Lo típico De que cuando vayamos tirando Iremos consiguiendo El porcentaje De SSR Irá subiendo Entiendo Realmente nunca he tirado Multis aquí Pero entiendo que iría Subiendo este porcentaje De SSR Vaya Así que nada Dejamos de hablar de esto Para hablar de otro banner Nuevo banner Que ha aparecido En la versión global Que es King Mucha gente estaba especulando De que podría salir Monspeed De que podría salir Incluso De Dieri Que a priori No debería estar tan lejos Así que mucho cuidado Con lo que hacéis Con los diamantes Pero un nuevo personaje Que hace muy buen combo Si no recuerdo mal Con el team de perforación O viceversa No sé exactamente Si era con el team de perforación O como tal Contra el team de perforación Pero ya os digo Que va a venir muy Muy bien Reduce la mitad Vale Contra el team de perforación Reduce la mitad La perforación De todos los enemigos Y además Reduce el valor De incremento O reducción De adicional De perforación En JCJ Esto es muy counter De Lilia Muy muy counter De Lilia Y ya sabéis que a mí me gusta Que no haya un meta Muy establecido Y actualmente Se juega muchísimo En meta de perforación Pues fijaos Este King Puede ayudar bastante A que desaparezca O a que se vea Menos potente También es cierto Que esto puede funcionar Muy demasiado 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 bien Con el equipo de Valenti Es que ya había salido Valenti Que era uno de los counters De 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 la Lilia Azul De team de Lilia Azul Con Demon Belly Blue Y realmente Ya se podía hacer Muy buen counter Lo que pasa es que Muy poquita gente Jugaba al equipo de Valenti Ahora entiendo Que el equipo de perforación Se jugará con esto de cuarto Para que a la hora De enfrentarte Con equipos de perforación Tengas ventaja Enfrente a ellos En el caso de que ellos No tengan al King Rojo O aparte Si tienes el team de Valenti El team asqueroso El team de resistencia full Pues obviamente Esto va a venir Muy pero que muy bien Hasta donde tengo entendido Esto si que funciona Si está de cuarto Hasta donde tengo entendido Por favor Decidme en los comentarios Si creéis que esto es así O si sabéis que esto es así Pero tengo entendido Que si funciona de esta manera Pero bueno gente King Rojo Ya sabéis que King Es mi pecado favorito Y hoy en el directo Le tiraremos Así que No dudéis en pasaros A las 7 de la tarde Tendremos directo En el canal de Twitch Y le tiraremos unos cuantos diamantes Que por suerte Tengo bastantes He estado Bueno ahorrando Ya sabéis El PvP Que si ahora Las recompensas Del Gozer Boss Que ya las han repartido Obviamente Imagino que ya os habéis dado cuenta Y aparte obviamente Pues bueno Lo del pack semanal Lo del pack mensual Pues ayuda bastante Así que Sin más Nuevo banner Al cual Por qué no Os recomiendo tirar Este personaje Lo veo bastante fuerte Y sobre todo Hace un muy buen counter Al meta actual Si estáis teniendo Muchos problemas en el PvP Por qué no echarle Una Unas cuantas perditas Sin más El multi del honor Mi intención sería tirar Tal y como quería hacer Con Veláscula Un total de 180 O algo por el estilo Como una rotación completa Pero al fin y al cabo Pues bueno Si puede salir antes Como siempre Tal y como pasó Con las Velásculas Que tuve una suerte increíble Pues mejor que mejor Y bueno Continuamos con Los últimos detallitos ¿Qué vamos a tener por aquí? Pues nada más y nada menos Que el capítulo 10 Hay que continuar con la historia Sin más ir progresando No sé qué nos van a dar Al final De este capítulo número 10 Si nos darán un ticket SSR normal Si nos darán un ticket SSR De la parte 2 Pero mantengo que Por favor Tengáis mucho cuidado A la hora de gastarlos En el caso de que den un ticket SSR De la parte 2 Así que Mucho cuidado Tenemos un nuevo evento De estos de desarrollo En el cual vamos a poder conseguir Un total de 2 colgantes SSR Y algunas potis De mejora de héroe Ya sabéis que esto no cuesta Absolutamente nada Así que A darle caña Os lo quitáis de encima Lo antes posible Y os olvidáis de este evento Que bueno En este caso son solo 3 stage Así que Va a ser muy pero que muy cómodo De completar Aparte de eso Nuevos personajes Han sido añadidos Al engraving Que esto es algo Que realmente no he hecho Ningún vídeo al respecto De esto Pero el engraving Es básicamente Una mecánica Para ligar Un equipamiento A un personaje Para que así sea más potente Es decir Lo conviertes En UR Y se lo ligas A un personaje Es decir Todo O únicamente Esos personajes Es decir Si se lo ligas A un escanor Solo los personajes Que tengan en su nombre Escanor Serían capaces De utilizar Ese equipamiento Llegado el momento Ya os digo Que vamos a tener que hacer esto Con muchísimos De nuestros personajes Actualmente han metido Si no recuerdo mal Voy a leerlo por aquí A Jericho A Golgius Por algún motivo Y a King Que ya os digo Que este es uno de los personajes A los cuales Merece la pena Sin lugar a dudas Meterle este pedazo De engraving Que sin duda Lo vamos a utilizar Durante muchísimo Muchísimo tiempo Así que Ir pensando en hacerlo Si que es cierto Que mejorar estos equipamientos Es algo que consume Muchísimos recursos Sobre todo Las perlas estas Que son súper Súper escasas Porque básicamente Necesitas Cinco piedras Perdón Seis piedras De las gordas Seis piedras De las de cinco estrellas Para conseguir Una única de estas Y aparte Estas diez gemitas Que conseguimos En la training cave Que obviamente Semanalmente También podemos ir consiguiendo Alguna de ellas Así que De nuevo También Obviamente Mucho cuidado A la hora De decir esto Porque Son bienes Bastantes casos De nuevo Hay que Tener Muy buena Toma de decisiones Para que En este juego Como decirlo Que las cosas Te vayan bien Porque Bueno Ahora te podría venir Muy bien Mejorar a King Pero quizá La semana que viene Te meten al Gowther Y estás desaprovechando Esos materiales Porque al Gowther Pues bueno Te renta muchísimo Vas meterle el engraving Porque Gowther Si que entra Si o si En prácticamente Todos los equipos Pero como siempre Esto es situacional Cada uno que haga Lo que quiera Así que no me voy a meter Mucho en En más detalles Por último Que tendríamos por aquí Una mejora De esto De los anuncios diarios Actualmente se podían Conseguir cofres SR De aquí De aquí De los anuncios diarios Y ahora vamos a poder Conseguir cofres SSR Así que Punto positivo Perfecto Y por último Nos pasaríamos a hablar De una de las skins Que han introducido Aquí en la tienda De tesoros sagrados Que es esta skin de aquí Que está bastante chula La verdad No es la que más me gusta Sin duda Pero está bastante Bastante chula Pero bueno Coste Un euro Compradlo Compradlo No sé Compradlo Cuesta un euro Gente Son skins Prácticamente gratis Así que nada Me ha sorprendido mucho esto Me ha sorprendido muchísimo esto Compradlo Porque bueno A ver Obviamente no es necesario Pero mira Son más skins Son más stats Que se traducen en más stats Para un personaje Así que mi recomendación Es comprarlo Sobre todo si vale un euro ¿Por qué no? Pero nada gente Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Espero que os haya servido Como siempre Disculpadme por esta pequeña inactividad Y os recuerdo que hoy Habrá directo Enlace en la descripción Tiraremos aquí Unos cuantos diamantes A ver si tenemos suerte Y podemos seguir manteniendo La box llena de personajes Porque a mí Ver esto Este pergamino Sin colorear Me pone muy nervioso No sé a vosotros Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!